Gracias, señor Presidente. Tratamiento del pliego para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala 1, Vocal 1 del Distrito Judicial de Tartagal, doctor Aníbal Reinaldo Burgos Bruseguini. Señor Presidente, señoras senadoras, señores senadores, procederé a fundamentar el tratamiento del pliego remitido por el Poder Ejecutivo e ingresado a esta Cámara para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala 1, Vocal 1 del Distrito Judicial de Tartagal, según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 7.016 y modificatoria, y fuera girado a la Comisión de Justicia, acuerdo de designación en la que, en conformidad con el artículo 157 del reglamento de la Cámara, ha emitido el pertinente dictamen. Se deja constancia que se ha publicado en el Boletín Oficial el día 10 de abril del 2024, tanto en el Boletín Oficial como en un diario de gran circulación de la provincia, la resolución de esta Cámara donde daba ingreso al presente expediente y no se han recibido observaciones. A continuación, procederé a la mención de los aspectos más salientes del currículum del doctor Aníbal Reinaldo Burgos Bruseguini, DNI 33.970.189, quien resultara ternado en el proceso establecido conforme a lo dispuesto por la normativa invocada. El profesional propuesto es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba en el mes de julio del año 2000 y registra inscripción en el Colegio de Procuradores y Abogados de Salta el día 10 de agosto del año 2000 hasta el 9 de diciembre del 2008, que fuera a pedido del interesado suspendido para ejercer cargos incompatibles con el libre ejercicio de la profesión. Entre sus antecedentes, en el ámbito del Poder Judicial, se destaca haberse desempeñado como prosecretario letrado del Juzgado Correccional y de Garantías de Menores Número 1 de Tartagal desde el 21 del 11 del 2008 hasta el 6 de diciembre del 2012, que fuera designado prosecretario del Juzgado Correccional y de Menores Número 1. En agosto del 2014 fue designado como secretario del Juzgado Correccional y de Menores de Tartagal hasta el 8 de junio del 2015, que fuera designado secretario de Cámara del Tribunal de Juicio Sala 2 de Tartagal y en el mes de junio del año 2022 fue designado transitoriamente como juez del Tribunal de Juicio Sala 1 de Tartagal. El profesional propuesto ha participado en numerosos talleres, congresos y cursos, tanto como organizador, expositor o asistente referido a las áreas del derecho penal, civil y procesal. Tal es como expositor del curso de la justicia, sale a las escuelas en el año 2022, disertante en el curso de responsabilidad penal juvenil. Realizó el curso de avias corpus, expedido por el Colegio de Abogados de Salta en el año 2016. Realizó la diplomatura en argumentación, realizado por la Universidad Austral. También el curso de teoría general de la prueba, realizado por el Poder Judicial de Salta. La diplomatura en derecho procesal constitucional, realizado por la UCASAL, entre otros. Por todo ello, y habiendo expuesto la capacidad del profesional propuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente pliego. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador.